Hermano, ¿qué te parece si cantamos una gaita con los cardenales del éxito? Chico de corazón, sabrosa, sandunguerita, de esa gaita que le para a uno los pelos, chico. Bueno, prim, la tardanza que arranca el cuadro. Quiero rendirle un tributo a todo el que sea gaitero. Entre palos y alegría formemos un barrancón. Porque la gaita es un fruto y es cantor de los puebleros. Triniéndole pleitesía a la reina del folclor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto brigado de esquina que hace vibrar la barriada. Y alegrar las madrugadas y las noches maravillas. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Parrandón de parrandones en noviembre se avecina. Entre palos y alegría formemos un parrandón. Fluyen gaitas y oraciones en la aurora de la china. Triniéndole pleitesía a la reina del folclor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto brigado de esquina que hace vibrar la barriada. Y alegrar las madrugadas y las noches maravillas. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Por Dios que estoy orgulloso de haber nacido Zuliano. Entre palos y alegría formemos un parrandón. De querer milar hermoso y cantarle a mis hermanos. Viniendole pleitesía a la reina del folclor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto brigado de esquina que hace vibrar la barriada. Y alegrar las madrugadas y las noches maravillas. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras que nos dan felicidad. Pero qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras que nos dan felicidad. Qué buena, qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad.